...porque está soberbio, que nosotros queremos seguir con nuestra isla aparte, con ciudadanos del resto del país, que aquí perdieron con menos de 1.3% de los votos, entonces no nos sumamos a la victoria nacional. De última hora se conoció que la compañía Odebrecht confirmó este día que aceptó las exigencias del gobierno para solucionar el conflicto por supuestas fallas estructurales en la hidroeléctrica de San Francisco y dejar sin efecto la expulsión ordenada por el presidente Rafael Correa. En un comunicado emitido en Sao Paulo, Odebrecht señaló que como líder del consorcio responsable por las obras de la hidroeléctrica, confirma que aceptó los términos exigidos por el gobierno ecuatoriano para firmar el acuerdo de compromisos. Según la constructora, el acuerdo fue entregado a las autoridades ecuatorianas. Optimismo frente a la propuesta.